Población en condición de discapacidad se manifestó hoy por las calles de la capital del Cesar exigiendo políticas públicas que les permitan tener una vida digna. Porque han vulnerado los derechos de las personas en condición de discapacidad. Que haya inclusión laboral, estudiantil a las personas en condición de discapacidad. Porque estoy cansada de estar pidiéndoles ayuda en la gobernación, en la alcaldía, a los entes que les pertenece la discapacidad que no hay. No tenemos quien nos ayude. Por el asunto es que no los atienden nosotros y no tenemos ningún beneficio. Y que estamos exigiendo vivienda y también que los atiendan a nosotros. Nosotros lo están ir respetando, no los quieren atender.